¡Peces! Si las escamas se quieren secar y la sal nos quiere deshidratar Buscaré un agujero entre la red para saltar de nuevo al mar Y nada, y nada, y nada sin parar a través del mar Y nada, y nada, y nada sin parar a través del mar Y nada, ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si las escamas se quieren secar y la sal nos quiere deshidratar Buscaré un agujero entre la red para saltar de nuevo al mar Y nada, y nada, y nada sin parar a través del mar Y nada, y nada, y nada sin parar a través del mar Y nada, y nada, y nada, y nada Buscaré un agujero entre la red para saltar de nuevo al mar ¡Vamos! ¡Pethes! 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 ¡Pethes!